Les saluda a todos los amigos y amigas, hermanos y hermanas con la dulce paz de nuestro Señor Jesucristo. Les habla hermano Fabio Núñez y les estaré compartiendo la alabanza, no pares hermano. Estamos viendo, las señales ya se cumplen, y el momento de partir cada vez más cerca está. Pues Jesucristo, allá en el cielo como obediente, Él vendrá nuevamente para nos arrebatar. No pares hermano, si enfrente esta jornada, que al final de la caminada, con Jesús iré a morar. El Santo Espíritu, para todo está diciendo, estamos casi venciendo, toda lucha fin dará. San Juan habló, ya es la última hora, debemos despedirnos de este mundo de ilusión. Querido hermano, debemos tener cuidado, para no ser engañados, y perder la salvación. No pares hermano, sigue enfrente esta jornada, que al final de la caminada, con Jesús iré a morar. El Santo Espíritu, para todo está diciendo, estamos casi venciendo, toda lucha fin dará. Señor Jesús, dame fuerza para vencer, no quiero desvanecer, contigo quiero subir. Solo en tu sangre, solo en tu sangre, yo puedo tener victoria, y disfrutaré la gloria, la delicia es junto a ti. No pares hermano, sigue enfrente esta jornada, que al final de la caminada, con Jesús iré a morar. El Santo Espíritu, para todo está diciendo, el Santo Espíritu, para todo está diciendo, estamos casi venciendo, toda lucha fin dará. No pares hermano, sigue enfrente esta jornada, que al final de la caminada, con Jesús iré a morar. No pares hermano, sigue enfrente esta jornada, que al final de la caminada, con Jesús iré a morar. No pares hermano, sigue enfrente esta jornada, que al final de la caminada, con Jesús iré a morar. No pares hermano, sigue enfrente esta jornada, que al final de la caminada, con Jesús iré a morar. No pares hermano, sigue enfrente esta jornada, que al final de la caminada, con Jesús iré a morar. No pares hermano, sigue enfrente esta jornada, que al final de la caminada, con Jesús iré a morar. No pares hermano, sigue enfrente esta jornada, que al final de la caminada, con Jesús iré a morar. Él es quien perdona toda tu falencia Él es quien rescata del hoyo tu vida Él es quien corona de bien y favores Bendice alma mía al nombre de Jehová Él es quien perdona toda tu falencia Él es quien rescata del hoyo tu vida Él es quien corona de bien y favores Bendice alma mía al nombre de Jehová No tengo riquezas, Señor, para darte Pero lo que tengo, Señor, te lo doy Con mi humilde voz quisiera alabarte Recibe la ofrenda de mi corazón Él es quien perdona toda tu falencia Él es quien rescata del hoyo tu vida Él es quien corona de bien y favores Bendice alma mía al nombre de Jehová Él es quien perdona toda tu falencia Él es quien rescata del hoyo tu vida Él es quien corona de bien y favores Bendice alma mía al nombre de Jehová